¡Tiempo con mamá! ¡Niam, ñam! ¿Tienes hambre? ¡Abre bien la boca! ¡Nam, nam! ¡Oh! Con Suni hacía lo mismo. Eres como ella. ¡Eso es, bebé! ¡Tu hermana mayor te está enseñando a hablar! Parece que apenas ayer era así de pequeña. Me siento triste. No es justo. ¿Por qué mamá siempre está con ella? Porque es una bebé. Tu mamá también era así contigo. Hace mucho. Ya no. Solo quiere estar con ella. Es como si se olvidara de mí. ¿Con Suni? ¿Lista para tu historia? ¿Terminaste con Chloe? Solo la acosté. Bien. ¿Pasa algo malo? ¿Dónde están todas esas sonrisas? Tú no eres así. ¿Por qué estás tan callada, cariño? ¿Puedo volver a ser un bebé? ¿No te gusta crecer? Sí, a veces. Pero quiero volver a ser especial para ti. Tú lo eres. Sabes que te amo tanto como a ella. Ambas son muy especiales. Nunca lo olvides, ¿bueno? Intentaré no hacerlo. Te extraño mucho. Oh, shh. Piensa en todas las cosas que puedes hacer y un bebé no. Ir al parque, comer sola, jugar a imaginar. ¿Sabes qué? Me aseguraré de pasar más tiempo juntas. Una vez al día, jugaremos lo que tú quieras. Bueno. Ahora no quiero ser un bebé. Los bebés no van a la escuela como yo. Tengo suerte. Puedo jugar con bloques, ir al parque y montar en bicicleta. ¿Quién es mi niña? Mamá, mira lo que tengo. Aquí voy. Mira, mamá, un teléfono. Oh, wow. ¿Tú lo hiciste? Sí, en preescolar. Rin, Rin, ¿quién es? Hola. ¿Puedes escucharme? Sí, claro y fuerte. Hola. Te está hablando con Suni. Cuando estés ocupada con tu trabajo, llámame, bueno. Puedo ayudarte a ordenar la casa. Estoy creciendo y también puedo ayudar con la bebé. Llámame. ¿Qué? 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 Oh, no. Mira la hora. ¿Ya te vas? Iba... Me voy. Voy tarde. Te llamaré después. Lejos y más allá. ¿Qué? ¿Qué? Kongsuni, ¿qué pasa? Apenas has comido. ¿Por qué? No me gusta esta cosa. Y es toda babosa. Mira. Está tan empapada que creo que está triste. No, está feliz. ¿Sabes por qué? Porque es saludable. Si la comes, también estará saludable. Y saludable significa feliz. No, no es así. Eso me pone triste. Si la pruebas, tal vez te guste. Vamos. No me gustó la última vez que la probé. Esto es horrible. Si la pruebas, jugaré al monstruo de las cosquillas. Sí, tiempo con mamá. ¡Sorpresa! Puedes decir que no si no te gusta. Pero primero prueba una cucharada. Toma. No, horrible. Solo te pido que la pruebes. Vamos, abre la boca. No lo haré. Mamá, lo prometiste. La verdad, este día no se siente especial. ¿Especial? ¿Eh? No es mi cumpleaños. Y tampoco es el cumpleaños de Chloe. Oh, sí, ya sé. Vacaciones de primavera. Espera, aún no. Exacto. Otra suposición. Ya casi adivinas. Oh, ya lo sé. Bien. ¿Qué día es hoy? Es el día en que todos vamos a la feria y montamos en el carrusel. Olvídalo. Supongo que no es gran cosa. Mamá, ¿qué pasa? Llegaremos tarde. Termina. Tengo una mejor idea. Me quedaré en casa y podremos jugar hasta la cena. Bien. ¿Qué dices? Mami tiene trabajo que hacer. Y pensé que te gustaba la escuela. El autobús te espera. Vamos. Date prisa. Apresúrate. Muy bien. Hola. Hola, Sam. Hola, Eve. ¡Libertad! Sí. Cielos, me estaba sofocando. Vaya, este lugar es ruidoso en la mañana. Parece una bandada de gaviotas o una tropa de monos. Diviértete, cariño. Bueno, mamá. Adiós. Nos vemos después de la escuela. Que tengas un buen día con Zuni. Bueno, una tarea menos en la lista. ¡Hurra! Aún así, no puedo creer que nadie recordara mi cumpleaños. Bueno, podría ser peor. ¿Crees que cada día es especial? Tal vez tengas razón. ¡Feliz cumpleaños, mamá! Oh, gracias, cariño. ¿Quién es buena conmigo? Tú. ¡Oh! ¿Su cumpleaños? Tengo que decirle a Kong Zuni que es el gran día de su mamá. ¡Ah! ¡No! ¡Seyo! ¡No le tengo un regalo! Espera. Le gustan los pendientes. ¡Pero no tengo! Bueno, ¿sabes lo que pienso? Estarías perdida sin mí. Soy sabio. Como un viejo búho sabio, pero no soy tan mayor. ¡Sí! Ah, ah, ah. ¡Lo sé! Creo que ya lo tengo. ¡Sí! ¡Claro! Tengo un plan. Es bastante bueno. Será el mejor cumpleaños de todos. Bien. ¿Por dónde empezamos? Será en tres partes. Paso uno. Jugo de naranja. ¿Quién no adora el jugo de naranja? Las siguientes son las flores. A mamá le gustan mucho las rosas. Y es la segunda parte. La segunda parte huele muy bien. Jugaré con Chloe mientras mamá lava la ropa. ¡Perfecto! Parte dos y parte tres. ¡Genial! Uno, dos, tres. ¿Estás listo para empezar? Lo haremos juntos. Y no puedo hacerlo sin ti. Toma un poco. ¿Te encantará? Es jugo de naranja, pero sabe a sol y superpoderes. ¿En serio? Eres muy considerada, cariño. Gracias. Bueno, no estaba segura si debía poner sal o azúcar. Así que adiviné. El día especial de mamá. Batí muy bien el jugo de naranja para ti, mami. Sabes que no tiene pulpa. ¡Cayó en mi dibujo! Tendré que volver a hacerlo. Tal vez pueda salvar una parte. ¿A quién engaño? Lo siento, mamá. Amiga, no te sientas mal. ¿Recuerdas el plan? Faltan las partes dos y tres. Genial. ¡Vamos! Hola, mami. Tu dibujo era bonito. Es una lástima que tengas que hacerlo de nuevo. Pero yo quiero animarte. Está bien. Los accidentes pasan. Eres muy dulce al querer animarme. ¿Qué son estas? Lindas, son para mí. Sí, porque sé lo mucho que te gustan las flores. Por eso salí y las recogí para ti. Gracias, cariño. Oh, no. Son las flores más apreciadas de la vecina. Está bien, no lo sabías. Pero ella no estará feliz. Pero fue un gesto muy bonito, tesoro. No quise meterte en problemas, mamá. Mamá sigue triste. ¿Por qué te detienes? Es hora de la tercera parte. Oh, no, 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 no. Terrible idea. Por favor, no. No, no. Vamos. No muerde. No, no quiero. Solo juega con ella. Tal vez no, pero sí mabea mucho. No soy balón de baloncesto. Me dolerá en la cabeza. No, no soporto más. Oye, Chloe, ¿estás bien? Ya, calma. No molesté más a mamá. Oh, no. Te lastimaste, cariño. ¿Hueles eso? Oh, le cambiaré el pañal, pero creo que llora porque se golpeó la cabeza. Solo un poco. Gracias por decírmelo, pero no es tu culpa. Y puedo cambiarla. Oh. Bien. Vamos, Chloe. No funcionó. No es un buen cumpleaños. Hemos tenido mala suerte hoy. Solo quería que mamá se sintiera muy especial. No sé, yo también. Seiyo, olvidémoslo. Oye, espera un segundo. ¿Por qué rendirse? Bueno, todavía es su cumpleaños, ¿no? Sí, hasta mañana en la mañana. Tenemos una oportunidad. Podemos pensar en algo. Todavía no es hora de cenar. Nos quedan algunas horas. Tiene que haber otra forma para hacer que su cumpleaños sea especial. Muy bien, vamos a pensar juntos. Disculpa, no quiero. ¿No? ¿Segura? Bueno, lo sé. ¿Qué me dices de tu cumpleaños? ¿Qué lo hizo tan especial? ¿Mi cumpleaños? Es tu día especial, cariño. No puedo creer que ya tengas cuatro años. Es hora de apagar las velas de tu pastel. Pide un deseo de cumpleaños. Te amo, cariño. Recuerdo que en mi cumpleaños fue el pastel lo que lo hizo especial. Pero ¿cómo le conseguimos uno? ¿Un pastel? No, eso no va a pasar. Tenemos que hacerlo. El problema es que no podemos cocinar. ¿Y ahora qué hacemos? Imaginemos. Supongo que podríamos imaginarlo. Papá traerá a casa uno, ¿de verdad? Bien, lo que sea. Vamos, amiga. Ya es hora de cambiar esa cara. ¡Anímate! ¡Le encantará! Lo prometo. Solo tienes que creer. Bien, ¿qué dices, Estrellita? Está bien. Lo haré a tu manera, pero no me gustará. Claro. Si tú lo dices. Bueno, por favor, no llores, Kongsuni. Escucha. Se nos está acabando el tiempo. ¡Sí! Lo tengo. ¿Qué? Los mejores pasteles están cubiertos de caramelo y crema batida. Y sé. ¿Dónde guardamos esas cosas? Haremos que el pastel de mamá luzca real. Mientras nadie se lo coma, supongo. Se ve súper real, asegúrate de que lo sepan. Sabrán que es un pastel imaginario, lo prometo. Muy bien, hagámoslo. ¿Qué estamos esperando? Y bienvenidos. En el programa de hoy tenemos a la gran chef Kongsuni. ¿Unas palabras? ¿Quién, yo? Hola. ¿No quieres decir algo sobre lo que estamos haciendo en la cocina? Ya sabes, lo del pastel de tu mamá. ¿Ah? Bien. ¿Podrías repetírmelo de nuevo? Creo que lo olvidé. No te culpo. Ha sido un día muy largo. Estamos aquí para hacer el pastel de tu mamá, ¿recuerdas? Sí, le haremos un pastel de cumpleaños y le pondremos dulce encima. ¿Qué tenemos? Están hechas de frutas diferentes. Usemos todas, todo el tarro. Genial. Hola. Bienvenidos de nuevo. Hoy les mostraremos cómo hacer un hermoso pastel de cumpleaños imaginario. Hornear es muy, muy divertido. ¡Yahú! Agrega harina de la mejor, la leche ahí, deja sentar. Ahora batir, rumos quitar, nuestra receta especial. Kongsuni hornea pasteles increíbles. Este es un pastel para el cumpleaños de su madre. ¡Aquivamos! Hornear es muy, muy divertido. ¡Yahú! Hay que batir, rumos quitar y decorar con atención. Me encanta el dulce y los colores. Listo para mi mamá. Kongsuni hace que todo luzca fácil. Hay un especial pastel lindo para la fiesta. ¡Vamos ya! Vamos. ¿Cuál es la gran sorpresa, querido? No veo nada. Perfecto. Se supone que no debes ver. Kongsuni, ¿estás lista? Lista. Tres, dos, uno. ¡Sorpresa! Este pastel es para ti. Es tu día especial, te amamos. ¡Gracias! ¡Gracias!